perfecto pues carlos cuando quieras comparto pantallas quieres compartir que yo creo que nos depende cómo tengáis configurada la pantalla por eso por eso hemos querido utilizar el zoom normal y no el seminar para para vernos habían confirmado asistencia no sé jaime en lo último 50 60 consejeros y consejeras y por ahí por ahí andamos andamos ya luego actualizaremos también las cifras de composición del consejo rápidamente y tenemos además hoy como siempre en los consejos la buena noticia de investigadores y profesores que se suman a la comunidad del ITD bueno vamos a tener un consejo hoy que creo que es importante porque nos va a permitir apreciar el avance que está habiendo en nuestra universidad a la hora de integrar los objetivos de desarrollo sostenible como una pieza básica de nuestro hacer y de nuestra estrategia y bueno ya lo habéis visto en el orden del día en la convocatoria vamos a ver los los avances en tres ámbitos en el ámbito de la de la investigación y además contaremos con nuestra vicerrectora de investigación con asocian gómez que no sé si se ha podido incorporar sí ya está por ahí sí sí gracias por sumarte vamos a ver también los los avances en el ámbito de la del vicerrectorado de calidad y sostenibilidad y con alguna con alguna noticia fresca fresca que tenemos hoy inaugurada estamos de inauguración porque el vicerrectorado inaugura un boletín que creo que nos ha llegado a la mayoría de los profesores gracias alberto garrido vicerrector por por estar también hoy hoy aquí y por supuesto en el ámbito de la cooperación internacional donde están importantes en la estructuración de plataformas que nos permiten trabajar más multidimensional y multidisciplinar mente o interdisciplinar mente y tenemos a de cooperación y américa latina gracias manolo por por estar entonces que queríamos pediros a los tres que que nos hicierais lo vais a hacer después una un repaso sobre los las novedades y los asuntos en las que estáis teniendo en cuenta que el itd es una estructura de nuestra universidad que tienen su en su empeño y en su en su misión apoyar esa esa labor institucional tan importante que estáis que estáis haciendo y yo creo que además vamos a apreciar la gran complementariedad y cada vez mayor coordinación que existen entre entre esas tres áreas calidad y cooperación internacional en lo cual no es nada fácil en una universidad tan grande y tan acostumbrada a trabajar en una estructura digamos convencional o o burocrática y creo que ese va a ser el gran asunto del día yo creo que sería bueno escucharos a los tres y después tener una una reflexión sobre cómo podemos seguir apoyando esto habrá otro asunto al final que tiene que ver con poneros al día sobre la lo que estamos aprendiendo en el día después en esa iniciativa multi actor que lanzamos con la crisis y que está consolidándose y va a tener un recorrido en el que el día después posiblemente sea el 2030 si podemos celebrar que ahí hemos alcanzado la agenda y le vemos un futuro importante y queríamos julio lumbreras y yo compartir con vosotros algunas reflexiones sobre lo que estamos aprendiendo habrá otros asuntos que nos habéis propuesto algunos consejeros al final y para comenzar como siempre vamos con las cuestiones más internas de actas actualización de miembros etcétera y ahí le voy a pedir a carlos gregorio que nos que nos lleve tenemos nos estamos acostumbrando yo creo todos estos formatos digitales y sabemos que más de una hora hora y cuarto es es se hace cansado entonces no yo el primero nos vamos a pedir una cierta contención verbal a ver si somos somos capaces de tener intervenciones relativamente breves hay una única presentación en la que hemos integrado lo que cada uno ha hecho y jaime nos nos vas a llevar por por ella entonces yo me callo aquí jaime por supuesto como haces de regidor cualquier cosa que veas que hay que ajustar o cualquier cualquier fallo que veas nos nos llevas y bueno pues como decía si pasas al orden del día a la agenda creo que la primera diapositiva aquí la tenéis si la conocíais ya la aprobación del acta y la presentación de memoria van a ser los dos puntos que coordinará carlos y después tenemos los tres puntos centrales dedicados a las tres áreas de la universidad que he citado antes en el día después y luego una serie de cuestiones que algunas ya vienen preparadas porque habéis pedido que se integren en el orden del día teóricamente acabaríamos a las dos y media y vamos a intentar que sea que sea así en este tiempo carlos cuando quieras bueno muchas gracias carlos buenos días bienvenidos en primer lugar os quería recordar que estéis todos registrados para que así lo podamos incorporar al acta del consejo de hoy también recordaros que en la convocatoria se os enviaba el link donde está toda la documentación que vamos a tratar en él en el consejo de hoy el primer punto es la lectura y aprobación del acta del consejo que se celebró el día 17 de enero de este mismo año en ese consejo tuvimos una presencia muy activa del vicerector de calidad y eficiencia de la universidad politécnica de madrid don alberto garrido que nos presentó el compromiso de la universidad politécnica de madrid con la acción contra el cambio climático recordamos aunque parece que estamos muy lejos pero que veníamos de la celebración de la cop 25 que fue el chile madrid en finales del año pasado después se trataron como puntos principales las acciones que está llevando a cabo el itd como el madrid demonstration vimos también la convocatoria de la universidad politécnica de madrid para acciones con los objetivos de desarrollo sostenible el balance de la actividad realizada durante 2019 y el planteamiento para la de este año que luego tratará manuel sierra con más profundidad y también se presentaron bueno pues una serie de espacios de conexión y difusión que utiliza el itd como son la cátedra con iabs y la revista 17 eso yo creo son los puntos principales abordados en el acta o el preacta que se ha enviado también a todos y a todas y que procede su aprobación entonces si nadie levanta la mano y quiere intervenir damos por asentimiento aprobada este acta muy bien no había ninguna mano pues yo creo que la damos por por aprobada pues podemos pasar ya al al punto siguiente que sería la presentación de la memoria del 2019 y la y altas de nuevos miembros vamos a tratar en primer lugar el alta de nuevos miembros como uno de los asuntos que procede al consejo de centro aprobar una vez que el comité de dirección del centro ha aprobado las solicitudes jaime si puedes pasar así está está después de la memoria pero lo pongo ahora y no pasa nada luego vamos para atrás y ya está bueno perdón bueno durante desde enero a la fecha de de hoy bueno realmente del del consejo celebrado en el mes pasado el comité celebrado el mes pasado se han recibido tres propuestas nuevas que son la profesora maría cristina de stefano que es profesora ayudante doctora de la escuela técnica superior de ingenieros industriales la propuesta de la dalia mendoza que es antigua alumna del máster de estrategias y tecnologías para el desarrollo la operación en un mundo en cambio y que está como investigadora trabajando en las alianzas ire del investigador james richard durham del instituto for strategy clarity y después también hemos recibido o la propuesta de adhesión del grupo de cooperación fin en las profesoras concha la payese maricha garita y maría dolores palacio esta se ha recibido ahora en este último mes y faltaría su paso por el que el comité de dirección pero como sabéis como el consejo sólo se reúne dos veces al año hemos considerado oportuno el el comité de dirección el traerlo a este a este consejo y también se han recibido la renovación de cuatro profesores una antigua alumna del máster y un colaborador externo como bien sabéis todo esto se rige por el reglamento que tiene aprobado el centro de innovación para el desarrollo que tenéis en la presentación y en la documentación enviada el link para él el acceso donde vienen bueno pues las competencias que corresponden al consejo y es aprobar estos miembros entonces si os parece bien procedemos como hemos dicho antes si no tiene no te importa carlos aunque es un minuto nada más jaime si dejas de compartir porque tenemos algunas de estas personas aquí hoy la profesora maría cristina estefano se ha excusado porque tenía reunión de consejo de su departamento y no puedo se incorporará pero un poco más tarde pero bueno os puedo decir que es una excelente profesora del departamento de ingeniería de organización y que ha trabajado mucho en materia de sostenibilidad ya la iréis conociendo en dalia mendoza creo que estás ahí dalia hizo el máster en estrategias y tecnologías para el desarrollo de nuestra universidad con la complutense y lleva ya casi un año trabajando con nosotros como investigadora en la alianza sire dalia está creo que en méxico ahora no dalia o ya estás si estás en méxico si quieres 20 segundos de presentación de saludarnos y aprovecho para decir que estoy muy contento de que te incorpores al consejo de centro muchas gracias hola buenas buenos días a todos ya todas que aquí es muy temprano en la mañana pero bueno aquí estamos y muy contenta de incorporarme a la reunión al consejo y saludarlos a todas y a todos y pues agradecerles la la consideración ya habiendo terminado el máster y habiendo terminado como toda la etapa pues incorporarme al consejo representa una un seguimiento y una oportunidad no entonces pues muchas gracias por eso y y estoy aquí para cualquier para cualquier cosa gracias dalia como sabéis en el consejo de centro ahora veremos la composición hay una mayoría de profesores de la universidad pero tenemos otros dos colectivos importantes uno el de investigadores jóvenes que tienen una trayectoria ya en el centro como es el caso de dalia y también tenemos una proporción de especialistas la mayor parte de ellos senior algunos nos acompañan hoy aquí que han colaborado y quieren seguir colaborando con el con el centro y aunque tienen voz no tienen voto pero son son importantes en la comunidad que estamos creando y hoy sumamos a uno de ellos a jim rizzi jim cómo estás le está desde eeuu junto con otros profesores de harvard hemos organizado varias actividades juntos la última un excelente curso de verano que disfrutamos el año pasado en la política de madrid y jim tiene muchas ganas de seguir manteniendo lazos con él con el itd así que es un un placer recibirte si puedes introducir brevemente gracias carlos es un gustazo estar con todos ustedes y si nosotros en el institute for strategic clarity estamos muy en paralelo y queremos convergir más nuestra investigación y nuestra aplicación en qué es esto de la colaboración profunda qué es esto de cambio sistémico a grande escala desde muy local a muy global y todo lo que estamos haciendo en este alrededor del mundo este está muy en línea con lo que estamos haciendo en el itd entonces nos da muchísimo gusto incorporarnos en una familia este más cerca más de cerca muchas gracias y por último como sabéis hay grupos de investigación y de cooperación que que se adhieren al centro y parte de sus investigadores de manera voluntaria forman parte del consejo y hoy teníamos una propuesta que le falta simplemente la formalidad que el comité de dirección la apruebe pero estoy seguro que así será de el grupo fi que dirige que ha estado impulsando joaquín ibáñez y si quieres joaquín rápidamente nos cuentas las tres personas que se incorporan como investigadores de tu grupo en arquitectura muy muy bien buenos días a todos de veros bien con buena cara las tres personas son tres tres mujeres tres investigadoras del grupo una de ellas es una investigadora ya de mucho recorrido en la escuela de arquitectura de la upm que es concha la país además dirige un grupo de investigación sobre el paisaje paisajes culturales pero todas ellas pertenecen a este grupo que es un grupo de que vincula el patrimonio con la acción con la acción en la cooperación internacional la segunda candidata es dolores palacios que es otra profesora de ya de de experiencia larga de la universidad alfonso décimo y la tercera profesora es marichangarita que es una profesora de la universidad central de venezuela con la cual estamos teniendo una relación particularmente fuerte tenemos el viernes que viene una videoconferencia precedente con ellos y demás bueno yo creo que no sé si carlos necesitas más explicación ahora mismo pero en todo caso os agradezco vosotros la confianza en nombre de ellas de poder las incorporar porque están muy interesadas y entusiasmadas muy bien muchas gracias joaquín a ti por seguir desde desde el grupo apoyando el proyecto del itd y volvemos entonces a la presentación donde creo jaime que hay información que carlos nos puede resumir sobre la composición que queda ahora en el consejo creo que es la siguiente pues ahora mismo tendríamos 251 miembros de los cuales algo más de la mitad casi el 53 por ciento son profesores de la universidad politécnica de madrid tenemos también un 22 por ciento de investigadores predoctorales también hay que contar con investigadores postdoctorales están colaborando y miembros del centro el 6 por ciento un 2 por ciento de personal de administración y servicios un 6 por ciento de antiguos alumnos y un 11 por ciento de colaboradores externos con lo cual vemos un panorama muy diverso y realmente multidisciplinar aunque no está en esta distribución pero realmente de todos los ámbitos en esta universidad y de las entidades que colaboran con el itd pm ese sería el estado de membresías que tenemos a fecha de hoy del rey nos podemos continuar con la la memoria carlos sí voy voy a ir para atrás y pongo en primer lugar las diapositivas de la memoria de actividad la memoria sea se ha repartido y por por aplicar un poco lo que decía al principio de os animo a que a que la consultéis es una memoria muy muy sintética y que pero que yo creo que explica muy bien los los logros del último año de todo lo que hemos ido avanzando en el ámbito de la de la alianza sire el trabajo que también se ha ido ampliando en el ámbito de las ciudades con toda la fuerza que ha tomado el tip demostración y la integración de herramientas como como el colab las cátedras empresa han aumentado seguimos con la cátedra iberdrola que se ha consolidado en todos sus aspectos en el económico también porque incrementado su cuantía y hemos abierto en esa cátedra como sabéis una línea sobre ética y revolución digital con esa cátedra estamos también financiando parte de las actividades del día después tenemos a tadeo asad que es también consejero experto externo que a su vez dirige y abs y con ellos y con embrapa firmamos una una cátedra que está teniendo ya mucha actividad hemos firmado una cátedra con con iberia que a pesar de la situación de la compañía hoy me decía la directora de sostenibilidad que quieren seguir apostando por por ella y quieren reactivar la cátedra en septiembre y bueno creo que ha sido un año realmente muy muy intenso donde además se va consolidando el perfil de la del itd como una estructura que genera tejido tejido como hemos visto dentro de la de la universidad y tejido también en la conexión de la universidad con otros con otros actores para desarrollar proyectos de transformación en no olvidemos también que aunque el máster es un producto de la de la propia escuela de agrónomos es un máster interuniversitario con con la complutense pues es cierto que es una pieza importante del ecosistema y el itd pues apoya al máster pues en la generación de oportunidades prácticas etcétera seguimos aumentando el número de alumnos hemos tenido por cierto comisión hoy carlos podría contar más pero al contrario de lo que pudiera parecer la la situación que estamos viviendo no ha afectado en el número de de inscritos complutense ya tiene las matrículas abiertas y ya sólo por complutense hay 30 matrículas cerradas o 31 con nuestra universidad como sabéis todavía no pero vamos esperamos otra vez una corte de 60 70 alumnos y bueno pues para futuro es una cosa que estamos empezando a discutir estamos viendo cómo fortalecer también productos de formación online como los MOOC que desarrollamos en su momento y que ya alguno de ellos está directamente vinculado al al máster y y bueno como esto va a ser el tema de hoy lo que la conexión con la agenda 2030 de la en la upm lo pasamos un poco por delante está también bastante bien explicado en la en la memoria y si pasamos también hemos repartido la memoria financiera y están los los números y bueno como veis en la evolución año tras año pues a medida que el que el centro aumenta su su actividad pues pues lógicamente aumenta también los los ingresos que nos permiten hacer lo que estamos haciendo no olvidemos que una grandísima proporción de la financiación del centro depende de fuentes externas por supuesto ahí no contamos todo lo que supone las dedicaciones nuestras de los que somos profesores funcionarios de la de la upm por eso yo digo siempre que la cuando se le explica a alguien de fuera la dimensión económica del del itd es bastante inexacta cuando se mide simplemente por el número de euros captados que están en el torno de un millón directamente y millón y medio millón setecientos casi dos millones perdón cuando incluimos también lo que va a no pasa por la caja de la upm y va a otras entidades colaboradoras en esas alianzas que gestionamos pero ya en otp este año a través de las cátedras de los proyectos con la con la comisión europea con muy con diversas fuentes está estamos en unas cifras de en torno del millón de euros y 2020 tiene pinta de que va a crecer ahí es es interesante también que estamos diversificando pero al mismo tiempo tenemos cada vez menos y más fuertes financiadores que no estamos convirtiendo el itd en algo que no nos gustaba que era un contenedor de infinidad de pequeños proyectos sino queremos tener relaciones y estamos logrando relaciones muy estables con financiadores que además se plantean contribuciones pluvianuales en lo cual nos da mucha mucha estabilidad y como siempre a través de convocatorias de la propia universidad pues tenemos una pequeña financiación basal que nos ayuda que nos ayuda mucho y bueno los datos están están ahí hay un 21 por ciento de financiación privada sobre todo lo que viene de las cátedras 74 pública y un 5% que viene de la propia universidad politécnica y bueno pues como nuestro trabajo es un trabajo intensivo en conocimiento pues una gran parte de lo que hacemos se va a retribuir a personas primero el equipo técnico del itd que hace posible que todo esto funcione porque nadie le cabe duda ya de la importancia de ese equipo que llamamos equipo de integración que nos ayuda a integrarnos a generar este este espacio y activar las relaciones con con el ecosistema y bueno pues también evidentemente a profesores y a investigadores sobre todo profesores investigadores que todavía no tienen una situación estable en la universidad a través de los proyectos de investigación tienen tienen un complemento que es necesario y que ayuda bueno yo creo que me podría parar aquí si te parece carlos nos paramos aquí y antes de entrar ya en materia si hubiera alguna observación alguna pregunta la memoria económica como de la memoria financiera estamos abiertos a atenderla podéis a través de levantar la mano en donde pone participantes bien como cualquier caso parece que no hay preguntas estamos estamos siempre disponibles para lo que sea necesario ampliar o aclarar pues en principio carlos carlos gregorio habría que aprobar la la memoria formalmente para luego poder ya hacer la pública y gracias jaime si también hay que apoyar la memoria técnica y económica del itd si quería añadir digamos como coordinador del del máster que bueno en este periodo que hemos estado del anterior consejo que fue justo en enero a aquí decir que el máster se adaptó muy rápidamente yo creo que muy bien tanto por todo el profesorado como el alumnado a la nueva situación y yo quiero bueno pues digamos felicitar a ambos colectivos y también digamos al personal de apoyo que tenemos en el en el en el itd de upm y siempre lo quiero agradecer especialmente a mónica del moral porque tuvimos una respuesta muy rápida fuimos de los primeros máster en adoptar bueno pues por ejemplo la plataforma zoom antes de que por ejemplo nuestra universidad la tuviese disponible para para el resto de titulaciones entonces queremos incluso ya lo decía también que carlos matáis que esta experiencia que hemos acumulado este año bueno pues un poco ponerla en valor para ver otras posibilidades que tiene de expansión de del máster y decir que bueno pues nosotros vamos a mantener para el curso siguiente la programación sabiendo que el primer semestre va a ser principalmente de forma online sincrónica para bueno pues atender esta demanda en de alto el número de estudiantes que quieren esta formación y abrir nuevas posibilidades entonces bueno ya por por terminar como decía jaime tenemos que aprobar y de la misma forma la memoria la tenéis también en el link que se os ha enviado entonces si os parece bien por asentimientos y nadie levanta la mano la damos por por aprobada para que así coste en acta y la la podamos dar formalmente aprobada pues entonces pasamos pasamos ya a la segunda parte de la reunión en la que vamos a ver esos avances que están teniendo lugar en distintas áreas o ámbitos de nuestra de nuestra universidad yo tengo que decir que que realmente cuando mira uno hacia hacia atrás no me podía imaginar creo que nos pasa a muchos la 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 fuerza y la la seriedad con lo que sea con la que se ha adoptado los enfoques de sostenibilidad y de y de agenda 2030 en la universidad yo creo que en nuestra universidad creo que en ese sentido bueno me siento muy muy honrado de formar parte de la universidad politécnica y creo que somos una universidad que está haciendo las cosas realmente bien en este en este ámbito pero lo mejor es que nos lo cuenten los responsables de cooperación investigación y calidad y eficiencia y vamos a empezar por ti manolo muchas gracias carlos pues la verdad bueno yo me voy a ceñir a los cinco minutos que nos había dado jaime y lleve para unas poquitas transparencias para comenzar pues la verdad es que cuando creamos el itd hace vete la anterior anterior hace en el año 2012 me parece que que se creó no sospechábamos cómo iba a evolucionar todo esto se creó a partir de de un análisis que hicimos en su día de lo que eran los grupos de cooperación y realmente ha evolucionado el itd gracias a la aplicación de la agenda 2030 en la upm y a pues acoger como este este centro que potencia las actividades más ligadas a los ods dentro dentro de la universidad y al mismo tiempo que se ha ido se ha ido reformulando el itd la cooperación al desarrollo también hemos querido darle un nuevo impulso y en los últimos meses hemos aprovechado esta pandemia para reflexionar un poquito en qué punto estamos y cuál es nuestro estado actual pasa a la siguiente por favor si si van a la página web de cooperación upm pueden ver un poquito la situación de las estructuras que voy a contar hoy que son los grupos de cooperación y las plataformas los grupos de cooperación se creó se crearon en el año 2004 y es una estructura dinámica ahora mismo y 21 grupos de cooperación activos muy pocos son los que iniciaron en ese 2004 pero algunos todavía se mantienen y en total hay 393 participantes de los cuales 191 profesores de la opm muchos de estos participantes como ha dicho carlos anteriormente están alineados o están integrados en el itd y tenemos grupos en en distintas áreas en el área de habitabilidad básica y gestión territorial desarrollo rural y agricultura sostenible agua y energía y para el desarrollo y aumento del desarrollo todos yo creo que están haciendo un papel muy importante se están se están alineando con con la nueva agenda cada grupo está llevando sus ritmos cada grupo tienen un potencial o dos potenciales muy fuertes uno y es que actúan en en las distintas escuelas de la upm con un centro aglutinador o como un formular de las actividades de cooperación desarrollo y sobre todo están haciendo un papel muy importante con el fomento de los trabajos integrados y fin de máster en el ámbito del desarrollo pasa a la siguiente por favor y las el segundo tipo de estructuras es algo que hemos apostado junto con el itd en los últimos años y son las plataformas de cooperación poco a poco ha ido evolucionando la convocatoria de proyectos de desarrollo a proyectos de corto alcance y reducido dinero a una serie de iniciativas a largo plazo que es lo que llamamos plataformas de cooperación de la upm tenemos cuatro plataformas que están alineadas con bueno con la tradición de la upm y también con la agenda 2030 uno es la plataforma latinoamérica y caribe que sobre todo está enfocada a temas de resiliencia y de desarrollo sostenible la segunda es la plataforma y me voy en diagonal la plataforma upm áfrica que está más destinada a temas de apoyo a la generación de servicios básicos en el áfrica subsahariana la tercera está destinada a las nuevas tecnologías para trabajar en el ámbito de los campos de refugiados y esto nació de la mano de un modo para acompañar a la alianza sire aunque ha tenido alguna otra actividad en campos de sáhara y la cuarta plataforma está más orientada hacia temas más propios de upm y en ese y en este caso trabajamos alineados con el vicerrectorado de calidad y eficiencia que es la plataforma res 2 más su campus sostenible de la upm en todas las plataformas yo creo que la gran ventaja es que alineamos en cada una de las plataformas son unos 15 o 20 investigadores de distintas escuelas de la upm de modo que trabajan de una manera interdisciplinar y van buscando sinergias entre 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 ellos y pasa a la última por favor y este año también como se pueden imaginar es un poquito más complicado en la actividad de cooperación al desarrollo nos hemos tenido que reinventar pero lo que vamos a hacer va a ser aprovechar para formarnos y para ir generando estructuras desde este punto hemos lanzado una convocatoria de becas de apoyo a los grupos de cooperación ayer tuvimos una primera reunión con los primeros tres becarios que se han incorporado y en septiembre se incorporarán el resto y va a tener como objetivo ir potenciando a los distintos grupos y junto a ello hemos planificado un plan de formación que tiene dos dos pilares uno la formación en nuevas herramientas y nuevas tendencias de la cooperación al desarrollo que vamos a realizar con el it de upm ya tuvimos una primera reunión con los grupos y está planificado otra reunión para para este julio con con los grupos de cooperación para tener este programa de formación en septiembre y en octubre queremos tener un plan de formación en ámbito de liderazgo acompañados con el centro de liderazgo y de tecnología y estamos también preparando lo mismo con con este plan de formación y con las becas de apoyo queremos seguir fomentando la actividad de los grupos fortaleciendo estos grupos y plataformas y también dando un paso más en la integración de toda la actividad de la upm en el ámbito de desarrollo y yo creo que con esto termino muchas gracias supongo que las preguntas serán para el final para todos juntos sí sí cuando veamos el panorama completo yo creo que ahí podemos abrir una una conversación interesante muchísimas gracias manolo y de manera en otro ámbito diferente pero también buscando crear comunidades de investigación y generar vínculos que nos que nos permitan en dentro de la upm actuar coordinadamente y generar algo que cada vez más es más importante que es una respuesta y un conocimiento interdisciplinar ante la complejidad de los problemas que nos enfrentamos desde el vicerrectorado de investigación se ha hecho un recorrido la verdad que impresionante en los en los últimos diría meses casi desde que juntos lanzamos los los seminarios ods y bueno y todo evidentemente al final es una labor colectiva pero tiene que haber alguien que lo que se atreva y que lo y que lo que asuma el riesgo de lanzar algo así y te agradezco mucho a sun que desde el primer momento que empezamos a hablar de estos temas bueno pues confiarás en que en el itd viéramos juntos que esto era una manera de prepararnos para 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 ser estar mejor situados ante la agenda de investigación que también en el caso de europeo español es una es una agenda que integra la los objetivos de desarrollo sostenible en el centro y nada es un te paso la palabra y empezamos cuando quieras bueno vamos a ver que tengo problemas de conexión no sé lo que me está pasando pero bueno vamos a ver si si esto va sin problemas bueno en primer lugar carlos y se me oye perfectamente hola perfectamente si perfecto bueno quito quito el vídeo porque si no esto se me se me que el 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 gran mérito es contar con todo un equipo de profesionales y voluntarios del itd el que nos ha permitido relacionada con los objetivos de desarrollo sostenible en la upm creo que estamos perdiendo te hemos perdido jaime no sé si igual carlos te voy a llamar te llamo por el móvil y me pones el manos libres o jaime igual hay un número de móvil para si lo voy a lo voy a buscar y te lo paso carlos para que se lo mande y pasa alberto y que continúe que continúe alberto garrido eso es y luego luego tú entras por el por el móvil directamente a la sesión perfecto venga muy bien se me corta bueno pues voy a saltamos voy a ahí saltamos a esto y además como anunciaba al principio que igual te he roto el el titular hoy hoy habéis lanzado un el primer número de de un boletín que que realmente da da buena cuenta de del enorme trabajo que se está que se está haciendo desde el vice rectorado así que enhorabuena por por la por el lanzamiento y gracias también a ti por por estar hoy aquí muy bien pues buenos días muchas gracias a todos por la atención y por abrirnos este hueco para presentar estas iniciativas que efectivamente como decía carlos pues hoy inauguramos la lanzamiento de ese primer newsletter politécnica sostenible que que habéis recibido la mayor parte de vosotros los que tengáis una dirección de correo de la upm si alguien no lo ha recibido por favor que me lo diga y que voy a tratar de explicar aquí sin más por favor jaime me vas pasando las diapositivas si voy que estaba carlos te va a pasar miguel el número que estaba mirándolo pero ya va a ser mucha cosa a la vez entonces voy a estar con las con las diapositivas vale luego podemos poner si queréis bueno los antecedentes de toda esta iniciativa voy a pasaros rápido esto lo conocéis todos el plan de sostenibilidad ambiental de la upm y su revisión de implantación que hacemos anualmente esto es conocido ya por todos lo presentaba varias veces al itd pasamos al siguiente por favor bien luego está la declaración del compromiso de la upm en la lucha contra el cambio climático que es otro antecedente importante seguimos por favor bien aquí me gustaría abrir un pequeño un pequeño paréntesis sobre el tema de upm frente a la descarbonización porque tiene mucho que ver con actividades que el itd lidera como es el proyecto de deep demonstration y y me gustaría pues como desde el 17 de enero pues no no habíamos tenido contacto por presentar un poco las iniciativas que hemos que hemos hecho por favor la siguiente bueno seguramente muchos de vosotros ya sabéis que hemos quedado un comité para la descarbonización un comité que está compuesto por 35 personas muy diverso grupo diverso tanto de pd y paz como estudiantes multidisciplinar y la misión de este comité es ayudar al equipo rectoral a formular un plan de descarbonización para la upm en línea con el compromiso asumido en el consejo de gobierno el 28 de noviembre del año pasado adelante por favor la siguiente bueno el proceso de creación del plan pues está ahí definido tengo que decir que que la el covid pues ha detenido un poco nos ha puesto un poco en en suspenso esta actividad entre otras cosas porque los que estamos al frente también de esta actividad pues nos han consumido muchísimo tiempo la organización del curso la preparación de todo lo que es la adaptación de la universidad y también evidentemente el hecho de que no nos hayamos podido reunir pero el plan era este el plan en el cual veis a la izquierda pues los 17 nodos ODS que es el de lo que hablaré a continuación el equipo de gobierno tres vicerrectoras más la gerencia y el papel digamos cementador o coordinador que es el ITD asesorado también por el comité de descarbonización los grupos de trabajo que vamos a crear y un comité de asesor internacional realmente hubiéramos querido tener avances ya para antes de verano en un primer borrador no los tenemos como he dicho antes pues realmente todo esto se nos ha complicado mucho el trabajo en esta línea pero hemos podido avanzar en otras bueno una de ellas es aquí esto todavía no es público pero sí ahí tenéis los datos de la huella de carbono ya añadiendo los últimos años que hemos calculado 17-18 ahí tenéis el resultado el 18 pues estamos en el nivel de huella de carbono más bajo de toda la serie de los 6 años no es mucho más bajo pero evidentemente es más bajo y se ve una tendencia pues gradual hacia la disminución nuevamente tengo que agradecer siempre el trabajo de Agustín Rubio Ana Rodríguez y Carmen Avilés en este trabajo no hemos todavía lanzado los la tramitación del registro pero lo haremos de manera inmediata siguiente por favor ya entrando en papel de los nodos pues vamos a explicar un poco también lo que hemos hecho por la siguiente los nodos ODS los nodos ODS es esa esta idea de trabajar en red de trabajar creando una comunidad de más de 60 personas donde haya un nodo formado nodo ODS en cada centro que al menos está integrado por un PDI un PAS y estudiantes en algún caso hay más de un PDI y más de un PAS pero en principio son tres personas hemos tenido también antes de la pandemia en la escuela de caminos un primer encuentro y una de las cosas que comprometimos fue crear este newsletter de sostenibilidad que eso sí es un logro que podemos hoy completar el trabajo de los nodos pues es cada uno de ellos pues define sus prioridades sus iniciativas su forma de trabajar y la red de nodos ODS de la UPM pues es colaborar y crear esa esa alianza en red donde podamos intercambiar experiencias aprender unos de otros y potenciar y multiplicar y acelerar los proyectos siguiente la organización es cada nodo es autónomo desde luego el rectorado no va a decir a ningún nodo lo que tiene que hacer queremos dar plena libertad lo que sí queremos es pues algunas iniciativas que son de rectorado tratar de apoyarnos en los nodos para que tengan más potencialidad por ejemplo en el tema de la descarbonización y también canalizar la participación en la comunidad universitaria en los proyectos la idea es realmente establecer redes y alianzas y esto creo que lo hemos logrado ya tenemos la red creada y vamos a poder multiplicar muchísimo iniciativas que surgen a partir de cada nodo y que se puedan extender por toda la universidad y tampoco quitar la importancia de la innovación porque realmente los nodos ODS en los centros todos ellos por definición son innovadores porque emprenden iniciativas que son innovadoras y que tienen iniciativas fuertes dentro de los centros bueno, el newsletter ahí lo tenéis tenéis la portada tenéis el contenido ya lo podéis visitar hemos arriesgado hemos arriesgado un poco pero estamos contentos con ese riesgo y es que hemos encargado para las entrevistas que va a tener cada número va a tener una entrevista en este número hemos pedido a Carlos Matáis que contesta una entrevista muy interesante larga, pero interesante y hemos encargado una ilustración a un artista que nos hiciera digamos la ilustración de Carlos y de ahí un poco el riesgo porque a lo mejor puede parecer un poco raro incluso el propio Carlos hizo alguna observación y la realidad es que bueno, pues no estamos descontentos con esta ilustración nos hubiera gustado a lo mejor darle más vueltas pero por el hecho de que no nos ha resultado fácil encontrar el ilustrador que lo pudiera hacer en el tiempo y con el presupuesto pero vamos a mantener esa idea de entregarle al artista el trabajo de ilustrar el retrato de la persona a la que entrevistamos los contenidos pues ya los veis ahí pero los resumo una presentación del rector que solo era el primer número y luego informaciones sobre la universidad ahí tenéis dos en particular el informe sobre la la implantación de los ODS en la UPM es un proyecto grande que hemos desarrollado en el vicerectorado con el apoyo del ITD donde hemos hecho el mapeo de todas las actividades de la universidad con los diferentes ODS tanto en investigación, docencia como en todas las políticas de la universidad también tenéis la noticia de la huella de carbono y luego hay una sección central pasas la siguiente por favor donde hay cuatro noticias de nodos ahí los tenéis que nos habéis propuesto algunos hemos tenido que seleccionar pero hemos puesto esos cuatro y luego en la parte final hay también una referencia de alguna investigación realizada por algún miembro de la UPM que pudiera tener eso no aparece pero ya lo podéis ver quiero decir también que el newsletter va a tener un comité editorial no lo ha tenido para este primer número que de alguna forma lo hemos cocinado con prensa y con el vicerectorado de calidad pero en los siguientes números hemos formado un comité editorial formado por dos vicerectores los que estén en el futuro en calidad y en comunicación un estudiante una estudiante una profesora el coordinador que será Pablo Sarza que trabaja conmigo y también el responsable de comunicación de la universidad Alberto Hernández con lo cual en los siguientes números en los siguientes números pues ya digamos el contenido estará formado por el comité editorial por lo tanto podemos asumir que el contenido de este número pues la responsabilidad es más bien orgánica por parte de quien les habla pero en el futuro pues habrá un comité editorial que defina los contenidos vamos ya está nombrado y los siguientes números se definirán así también hemos creado en la siguiente pues esta herramienta de comunicación Slack que nos permita pues ser más ágiles y con la idea también de permitir mayor difusión crear un canal por colectivos crear grupos etcétera como he dicho antes nos hubiera gustado avanzar más en este proyecto pero la COVID pues nos ha nos ha tenido muy ocupados con otras prioridades de la universidad y no hemos tenido tiempo de avanzar más pero estamos muy contentos con esto también si vuelves un momento para atrás indicar que ligado al más atrás por favor perdona Jaime un poquito más atrás ahí tenéis ahí justo encima de la de la imagen de la del newsletter tenéis el portal de sostenibilidad que también ya lo hacemos público hoy un portal que va a integrar todas las iniciativas que haya en la universidad habrá canales para investigación habrá canales para los nodos estará vinculado también el newsletter y ya tiene bastante contenido y lo podéis visitar esas otras cosas con las que salimos e inauguramos hoy esta esta iniciativa y por mi parte nada más muchas gracias a todos por la atención y cualquier pregunta cualquier duda estaré encantado de solucionarla y me quedo conectado durante la reunión del consejo para la parte en la que queráis preguntarme algo o hacerme alguna observación muchísimas gracias gracias a ti Alberto Asun ¿nos escuchas ya? sí sí os escucho perfectamente sí hola ¿qué tal? muy bien disculpad los problemas estos técnicos bueno vamos a ver lo mío es muy breve simplemente decir que en el año 2017 se empezó a diseñar cómo empezar a agrupar y aglutinar en unas áreas de investigación las concretas toda la actividad investigadora que se realizaba en la UPM y en ese momento pues se decide apostar por los objetivos de desarrollo sostenible y empezar esa labor de seminarios de la UPM formando informando al profesorado sobre sobre todos estos sobre todos estos temas entonces bueno el programa propio pues supuso el financió el inicio ya financiado está financiando los seminarios que comenzaron el 23 de octubre y básicamente en el año 2019 pues se han realizado tres ciclos con una asistencia abundante de profesora ahora mismo ahora mismo pues más o menos tenemos un mapa inicial de de cómo distintos investigadores están contribuyendo a los 17 ODS y también sabemos pues bueno cuáles son los proyectos emblemáticos que puede haber en cada una de esas disciplinas eso nos ha permitido identificar 12 áreas de investigación que nos fortalecen y refuerzan de cara al nuevo programa al nuevo programa marco en paralelo a todo esto en el año 2017 pues se realizaron también las primeras gestiones para para apuntarnos al al kit de clima se recibió la invitación del EIT clima y y bueno ahí el el equipo del 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 ITD pues el empezó a a a coordinar este conjunto de actividades y y la presencia UPM tanto en la elaboración de proyectos como en actividades formativas y el en lo que se refiere finalmente al a los números o sea todo todo esto tanto kit de clima y seminarios pues han ido de la mano desde el 2017 podéis ver las transparencias que no las voy a leer pues básicamente como en los distintos seminarios ha habido una amplia participación de 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 investigadores UPM de grupos de centros de escuelas hemos ido rotando por las por las diferentes escuelas y facultad de la UPM y ahora mismo en el año 2020 pues hemos lanzado el concepto de comunidades de de investigación ODS y a través del programa propio se hizo una call para la la creación de para se abrió una call para que aquellas comunidades que solicitaran financiación pues tuvieran esta esta oportunidad se ha creado una un proyecto horizontal sobre sobre temas de open science dentro de la de la UPM para que ayudará a implantar la política de ciencia abierta en toda la universidad se han también identificado en en esta convocatoria del programa propio tres comunidades de de investigación una relacionada con el Digital Innovation Hub de inteligencia artificial y robótica que tenemos para los objetivos de desarrollo sostenible otra comunidad en la de UPM que aglutina a a a toda la la comunidad que trabaja en temas de de salud ingeniería médica bienestar biotecnología y luego por último tenemos la la el tercer cláster o comunidad que está orientado hacia la movilidad del del futuro todas todas estas por su relación con el sector de la pequeña y mediana empresa pues tiene un enfoque más de DIH en el sentido de de buscar esos mesos también de colaboración público privada y y en la parte de sostenibilidad pues se han se han se han se han se han identificado cuatro proyectos el 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 primero es el un proyecto integrador de proyectos existentes que está relacionado con con campus sostenibles y y y que digamos es el proyecto paraguas que aglutina pues el resto de siete proyectos que aparecen en la en la transparencia por un lado la 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 comunidad de aprovechamiento y gestión de recursos naturales que ha surgido de de los seminarios UPM del 2000 de en el 2018 la comunidad de de campus UPM circulares en la que se intenta también utilizar la infraestructura del campo como demostrador y y y piloto y y otra comunidad nueva emergente con con investigadores que que no ha surgido de los seminarios pero que se están haciendo ya la labor de integrarse en todo este contexto de seminarios UPM que es la comunidad de UPM Water la cual también es de de especial relevancia entonces bueno ahora mismo la 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 idea es que estas ocho comunidades están empezando están empezando a a a trabajar están empezando también la contratación de una persona a tiempo parcial que sirva de de apoyo entre los profesores que han solicitado los proyectos la oficina de proyectos internacionales y y también por supuesto toda la actividad de seminarios que se está realizando desde desde el ITD y y de nuevo pues como hago siempre en todas las las charlas en las que hablamos de seminarios pues agradecer a todo el personal del ITD por su enorme esfuerzo y y dedicación en poner en marcha los seminarios en en colaborar con con el kick de 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 clima de clima que nos ha nos ha nos ha nos ha hecho tener una gran visibilidad en en Europa en en esta temática y y y también en el apoyo a la y el soporte a la generación de estas comunidades de de investigación y por mi parte nada más muchas gracias muchísimas gracias yo creo que entonces sería aquí donde podemos parar de compartir pantalla Jaime y aprovechar que estamos unas 60 personas del del consejo y que tenemos a a Manuel a Alberto y a Asun para abrir una conversación con con ellos no no veo ninguna pregunta la idea sería que si podéis levantéis la mano entréis directamente preguntas sugerencias comentarios más que más que bienvenidos me parece que las tres presentaciones dan una idea sobre lo que planteaba al principio el el gran avance y esfuerzo que se que se ha hecho en el último periodo en la en la universidad se ven también muchas similitudes en la en el en el esfuerzo y la intencionalidad de crear iniciativas que nos unan que nos hagan colaborar y trabajar de manera más más interdisciplinar y yo creo que se ve también el potencial de proyección que esto tiene de proyección hacia la sociedad en coherencia con la misión de nuestra universidad y también de proyección para poder ofrecer una una oferta de conocimiento y de investigación acorde con con el con los grandes temas de de nuestra sociedad veo ahí Julio has levantado la mano parece pones la la cámara sí sí aquí estoy nada hola buenos días a todos y nada yo lo que quería era daros la enhorabuena porque creo que es una pasada todo lo que estáis haciendo Alberto Asun Manolo y las presentaciones creo que son súper interesantes y una oportunidad de avanzar en la universidad muchísimo entonces lo único que quería era hacer una pregunta de cómo pensáis conectar un poco las tres áreas y en particular como bueno Asun ya he visto que has hablado de las comunidades de sostenibilidad que tienen mucho que ver con lo de Alberto pero Alberto con Manolo cómo cómo pensáis aprovechar la oportunidad de los grupos de cooperación para incorporarles de alguna manera también en los ODS y trabajar un poco juntos en esos dos ámbitos gracias ¿Empiezo yo Alberto o empiezas tú? Empieza tú Manolo empieza tú si quieres bueno pues si empiezo yo diría dos líneas primero con los grupos de cooperación ya están alineados hacia los ODS desde hace tiempo en su gran mayoría y entonces hay pues hay que irles apoyando dándoles soporte como es el plan de formación que está previsto para este para este otoño incluso por ahí había una idea de Belén que los grupos pasaran a llamarse grupos de desarrollo sostenible en lugar de grupos de cooperación he visto por ahí a Belén Benito hace un ratito y eso por una parte y luego en cuanto a las plataformas pues de hecho ya desde hace dos años la plataforma una de las plataformas de cooperación que es la plataforma RES2 más U ya el presupuesto es común con el vicerrectorado de sostenibilidad y sacamos una convocatoria específica en el que nosotros financiamos el funcionamiento de la plataforma y el vicerrectorado de Alberto financia los trabajos fin de grado y fin de máster que van asociados a esa plataforma con el objetivo de tener pues un plan de acción común entonces yo creo que está en ese ámbito bastante ligado y bueno aparte de eso Elena y Pablo Sastre pues están trabajan bastante juntos en muchas acciones y luego con investigación también los grupos de cooperación muchos de ellos son realmente grupos de investigación incluso algunos tienen dos dos gorros se creó la figura de grupo de cooperación hace unos años en el 2004 ha servido yo creo que ha sido muy útil para ir encauzando la actividad de cooperación que si os acordáis en el año 2000 era únicamente una línea de financiación a ONGs externas a la universidad y ahora yo creo que podemos estar todos de acuerdo que es algo muy diferente a ello y desde luego de mucho más valor para la universidad y lo que estamos potenciando en nuestro plan de calidad es que los grupos de cooperación de la UPM se midan o su actividad se mida por las líneas de investigación los resultores de investigación y los resultores docentes que hacen como en cualquier otro ámbito de la universidad y de transferencia por esos tres ámbitos Si me lo permitís añadir algún comentario más de Manolo tengo que decir que algunos de los proyectos que hemos financiado con este programa doble o este programa conjunto mejor dicho pues ya están sirviendo para actividades de la sostenibilidad del campus por ejemplo la huella de carbono es algo en lo que han trabajado estudiantes financiados con este programa lo mismo que la huella del agua lo mismo con la captación de carbono por parte de la más arbórea de la universidad o sea de los árboles de la universidad y por qué no el potencial fotovoltaico que ya hay varios trabajos que hemos cofinanciado con este programa por lo tanto el vínculo ahí es claro y concreto quiero dejarlo aquí claro y concreto y que ayuda a la decisión y a la formación pues de proyectos de la propia universidad pero además yo querría decir que tanto el boletín como la página web pues lo que nosotros queremos es que de ahí cuelgue o enlacemos a cualquier actividad tanto de investigación con los ODS como de cooperación por lo tanto esa plataforma de comunicación que yo creo que ha quedado muy bien que es vistosa que es ágil y que además tiene la ventaja de que la gestionamos nosotros en todo su contenido pues por lo tanto nos va a dar unos instrumentos de comunicación muy ágiles cualquier cuestión que surja en un nodo que sea pues de cooperación o que sea una política de cooperación una iniciativa de cooperación no solo sostenibilidad pues va a poder quedará perfectamente digamos inserta en esta red de nodos por lo tanto yo creo que aunque hemos estado trabajando en paralelo es verdad también que en los últimos mes y medio pues ya hemos tenido reuniones específicas sobre este tema cada dos semanas lo cual nos está ayudando a potenciar mucho estos proyectos pero creo que los vínculos son clarísimos la comunidad por ejemplo que ha creado la vicerectora de investigación el campus circular pues está claro que eso está vinculado pues a la economía circular que vamos a impulsar en el campus en la universidad y bueno no he dicho todo lo que estamos haciendo pero yo creo que que es creo que es claro que va a ser muy fácil tener estos vínculos y así lo estamos haciendo y estas sinergias muchas gracias está clarísimo que bien bueno yo simplemente se me oye como no os veo hola si se oye perfectamente vale perfecto bueno yo simplemente añadir que evidentemente en cualquier trabajo llevamos llevamos un par de años bueno primero ideando segundo hemos estado sembrando ha habido una serie de comunidades y de investigadores que o bien desde la parte de investigación o parte desde la parte de la innovación y otro desde la cooperación pues han han empezado a han encontrado sus huecos pues ya tenían sus huecos en los cuales se encontraban trabajando desde la universidad lo hemos promovido y ahora aquí tal lo que hace falta es establecer esos links y esas conexiones que sean aún más fuertes con el fin de evitar duplicidades en el en el trabajo realizado y también buscar esa complementariedad en las diferentes en las diferentes actuaciones todo eso evidentemente requiere un trabajo de esfuerzo un trabajo de cooperación y de clarificación y ahora pues con esta nueva realidad de tanto webinar en los que estamos inmersos pues habrá que buscar también cuáles son los formatos para que todo el trabajo hecho durante todos estos tres años desde las diferentes perspectivas pues se consolide y con un esfuerzo que sea razonable desde un punto de vista de gestión y también económico Asun como no ves el chat seguramente hay una pregunta para ti de la profesora Yolanda Ambrosio sobre la difusión a través de la web de estas comunidades que se han que se han lanzado ¿Dónde? Sí 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 Ha habido una todo esto las comunidades se han lanzado bueno a ver las comunidades existían lo que se ha hecho desde el programa propio fue lanzar en el mes de enero una convocatoria para que las comunidades existentes pudieran pedir proyectos de tres años de duración para poder planificar su trabajo y poder contratar un técnico de apoyo a tiempo parcial que les ayudara con su trabajo Entonces las convocatorias han sido anunciadas no me acuerdo si la comisión de investigación del mes de mayo lo resolvió pero si no fue en el mes de finales de abril fue en mayo y ahora lo que está previsto es el hacer una web para todas estas comunidades pero agradezco el recordatorio porque sí que sería bueno lanzar una noticia hablando de las doce áreas de investigación de la UPM y al mismo tiempo del soporte a estas ocho comunidades es una es una tarea pendiente y esperemos que dé tiempo de poder publicar algo ahora durante el mes de julio y si no pues lo dejamos para primeros de septiembre Gracias Asun ¿alguna pregunta más o avanzamos? avanzamos no veo bien pues sí perdona Julián no yo solamente quería no sé ¿se oye? se oye no no quería comentar puesto que ha habido un abanico muy grande de exposiciones de lo que se está haciendo quería saber hasta qué punto por ejemplo la inclusión de actividades que en paralelo se están haciendo aquí en Madrid por ejemplo la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid está trabajando en estos momentos con el Ayuntamiento de Madrid con las nuevas propuestas que se están haciendo o sea me consta que sí que el ITD concretamente en algún grupo está trabajando con el Ayuntamiento de Madrid pero a mí me gustaría saber si de una forma más institucional de las nuevas propuestas que se que acaban de por así decirlo de aprobarse en el Ayuntamiento de Madrid pues para esto que estamos hablando de la descarbonización estamos hablando de pasillos verdes estamos hablando de integración de comunidades de vecinos entonces todo esto que se está trabajando a través de la Unión Interprofesional donde en la Unión Interprofesional están todos los colegios profesionales de Madrid o sea todos los colegios de ingenieros médicos abogados economistas pues bueno pues a ver si hay alguna interconexión con ese tema ahí Julián teníamos previsto ahora en julio pero lo vamos a hacer en septiembre la gente está realmente muy cansada y hablamos con Asun el otro día que sería mejor en septiembre coincidiendo como uno de los seminarios que vamos a volver otra vez a lanzar queremos tener un especial sobre lo que estamos haciendo como universidad en ciudades y en particular en la ciudad de Madrid con el Deep Demonstration con los lazos tan fuertes que ya vienen de histórico pero que se están reforzando con la nueva política de transformación de la ciudad no sé si habéis visto de los acuerdos de la Villa que son los acuerdos de todos los grupos políticos que se anunciaron ayer creo que fue el lanzamiento oficial hay dos acuerdos uno sobre Climate Kick que es el proyecto que se ha referido a vicerrectora y otro sobre el día después y si leéis de arriba abajo todo veis que muchos de los temas en los que estamos trabajando economía circular infraestructuras verdes movilidad sostenible como UPM están en los acuerdos de la Villa yo creo que esto es muy importante porque además esto enlaza con el Green Deal y con todo el paquete de financiación que va a venir para la recuperación y ahí yo creo que en la medida en la que nuestra universidad está ya preparada con esas comunidades esos grupos y esa experiencia vamos a poder tener un papel importante no sé Asuno Julio si queréis sobre este tema comentar algo más o yo pensaba comentarlo ahora cuando hablemos del día después si queréis lo podemos a propósito del día después comentar y creo que creo no en septiembre vamos a hacer un trabajo importante para aprovechando este tejido que ya existe estas estructuras co-crear juntos con los grupos de investigación y los investigadores nuestras ofertas o sea nuestra sí nuestra oferta en un sentido amplio hacia la ciudad de Madrid en general todo el movimiento tan fuerte que está habiendo de transformación urbana por muchas razones por la crisis del COVID pero antes por el cambio climático por la necesidad de generación de nuevos semilleros de empleo etcétera etcétera yo creo que ahí la UPM puede ser además de un proveedor de conocimiento como ha sido siempre puede ser un buen aliado para estructurar esos fondos que requieren de una colaboración de la ciencia con la administración pública la empresa y la sociedad pero es algo que tenemos que trabajar juntos es que la semana que viene justo la Unión Interprofesional que está presidida por el Colegio de Arquitectos de aquí de Madrid va a hacer unas propuestas concretas al ayuntamiento en esta línea que estáis hablando y especialmente en esas propuestas como es profesional pues muchos de los aspectos que se tocan es incorporar a la universidad y las investigaciones que se están haciendo y esto es viable la semana que viene estas son unas propuestas muy concretas sobre temas además han pedido que cada colegio haga una propuesta específica o sea no dispersarse decirse ya con qué parte con qué dirección del ayuntamiento se quiere trabajar y la propuesta específica y tiempo en que se va a desarrollar muchas veces las reuniones son bueno pues terminan todas las mejoras no, no, no tiene que ser una propuesta un proyecto específico tiempo y con quién se va a desarrollar naturalmente vamos nosotros el colegio de agrónomos lo estoy representando al colegio de agrónomos pues hay una propuesta de bueno lo que estamos nosotros hablando de naturación urbana entonces apoyándose precisamente en centros experimentales en este caso proponemos todo lo que estamos haciendo o sea para no duplicar el esfuerzo pero vamos eso aparecerá puesto que es esto se va a proponer la semana que viene hay otra noticia yo creo en la medida en la que empecemos a estar operando de este modo y a tener un diálogo continuado con el resto de actores las oportunidades se van a multiplicar yo creo que hay una noticia muy buena que la hemos compartido en comité de dirección pero no en el consejo y que tiene que ver con el impulso que Asun le está dando a estos temas en la investigación y es la aprobación de un Marie Curie que financia Asun no recuerdo de memoria creo que son 12 tesis doctorales la mayor parte interdisciplinares con distintas empresas en materia de fijar y ¿qué hemos podido hacer? Sí te dejo Sí el tema es hace un año se pidió una convocatoria de un proyecto cofante del vicerrectorado y tenemos 12 tesis industriales financiadas parcialmente por la Comisión Europea y el resto por el por cuatro por cuatro empresas relevantes que que van a cofinanciar doctorados industriales en el área de los objetivos de desarrollo sostenible y en concreto la parte de Healthy Cities y Healthy People habrá también una convocatoria del programa propio anunciando esta posibilidad de dirigir estas 12 tesis estas 12 tesis doctorales ahora mismo estamos en el proceso de firma de los convenios con las con las empresas pero la relación con el ayuntamiento de Madrid y yendo al tema de la pregunta inicial está siendo muy fluida de hecho estamos ahora mismo con el departamento de investigación e innovación del del ayuntamiento porque quieren una serie de colaboraciones y diseño de una serie de cursos que mezclen un poco todo lo que es el liderazgo junto con el emprendimiento para todo lo que tiene que ver economía circular y se está ahora mismo abordando cómo se establece esa 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 cooperación y esa colaboración y luego por otro lado el ayuntamiento de Madrid pues también la semana pasada lanzó una línea estratégica sobre todo lo que es la aplicación de inteligencia artificial y el papel del digital innovation hub que tenemos en la en la upm en esta temática para para la pyme que de de Madrid también los aspectos de movilidad como ha mencionado carlos también entran dentro del del road map y ahora mismo el ayuntamiento pues está realizando una gran analítica y análisis de datos en diferentes dimensiones la colaboración del ayuntamiento es importante y y en ese sentido también la de la comunidad de Madrid porque el profesor Andrés Monzón pues está está liderando un tema también de movilidad para todas las universidades públicas madrileñas en este caso con la creo que era la comunidad en fin que que se están realizando avances están todavía hay hay poco firmado pero 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 se espera que que las cosas terminen y cuando se terminen firmando pues todo se se anunciará Muy bien pues vamos a tener que avanzar yo creo que se ve claro que la combinación de ser escultares nosotros ya como universidad porque somos una pequeña ciudad en la ciudad a través de las iniciativas de sostenibilidad que ha que ha lanzado Alberto la la estructuración cada vez mayor de una oferta de investigación dirigida a los temas de sostenibilidad a los objetivos de desarrollo sostenible y la dimensión internacional de cooperación que puede permitir que todo esto lo vinculemos con procesos de transformación en otros lugares creo que van componiendo algo realmente coherente y es ya un impulso institucional a mí a mí es lo que más de verdad me 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 agrada de todo esto es ver como la agenda 2030 es ya la agenda de la universidad como el ITER es una estructura intermedia que lo que hace es apoyar a la universidad en su política institucional y en ese sentido creo que entre todos estamos como decía al principio construyendo un tejido que nos permite ir mucho más más lejos preservando cada uno la identidad de su ámbito de investigación de su escuela de su grupo pero actuando de manera más colaborativa más inteligente y creo que estamos cada vez más cerca de algo así para quienes no sois de la universidad politécnica algunos de los asesores externos os podéis imaginar lo difícil que es esto en una estructura con voy a decir de memoria son 15 centros o sea 15 escuelas y una facultad con miles de profesores y acostumbrados a trabajar cada uno en lo nuestro en nuestro bueno pues estamos estamos logrando construir ese tejido que nos que nos une bueno pues nos quedan 10 minutos Jaime Asun yo creo que me decías que te tenías que ir pronto no sé si quieres querías despedirte o algo no vale pues continuamos entonces y el último punto antes de ruegos y preguntas lo vamos a pasar muy rápido Julio y yo queríamos simplemente compartir los logros del día después de esta iniciativa que comenzó con el con la crisis y con el confinamiento empezamos a hablar de esto el mismo día en el que nos tuvimos que quedar en casa y bueno ya hemos tenido varias sesiones para explicar qué consistía el día después es un proyecto muy muy evolutivo y bueno ahora estamos justo en una en un ejercicio de balance y de proyección del día después hacia el futuro la idea como sabéis era que la recuperación será más fuerte si responde a un plan y a un plan ambicioso y colectivo e inspirador como es la Agenda 2030 y de ahí el logo y de ahí el impulso que le dimos desde el 14 de marzo junto con varias organizaciones Naciones Unidas Iberdrola y el Instituto de Salud Global de Barcelona si pasas a la siguiente muy rápido el día después lo conocemos todos por los los eventos las agoras etcétera claro es que nos ha permitido nos ha obligado a ser digitales y al ser digitales hemos llegado mucho más lejos nos hemos han pasado 35.000 personas por el agora que ya es un un número importante tratándose los temas que tratamos que no son en general de cualquier público hemos creado cuatro comunidades en cuyos grupos impulsores cada comunidad tiene un grupo impulsor hay 80 especialistas de todos los sectores estamos algunos que somos profesores de la universidad pero están también gente con alta responsabilidad en el mundo de la empresa de las políticas públicas etcétera etcétera hay estamos desarrollando además de las agoras que son lo más visible dentro de las comunidades talleres talleres específicos donde también en esos el nivel de participación de la UPM como vamos a ver enseguida es mucho es mucho mayor y hemos subfundido parte del equipo técnico del ITD con el equipo técnico de otras organizaciones y tenemos un equipo de facilitadores importante casi 25 personas y esta es la clave estos ecosistemas en los que ponemos a los distintos actores a trabajar a idear a pensar no funcionan Asun se refería a esto hablando de los seminarios ODS no funcionan si no hay profesionales desarrollando el difícil arte de la integración y la facilitación si pasamos a la siguiente Jaime aquí están las fotos de los de los impulsores de las comunidades ya las podéis ver en la web y en la siguiente pues una ilustración de bueno de algunas de las actividades hechas en cada una de las cuatro comunidades que abordaban temas críticos en la recuperación y que además respondían también a temas en los que teníamos una tradición de trabajo y lo que hicimos fue muy rápidamente aprovechar todo el el capital relacional que teníamos para para poner en marcha estas comunidades y si pasas a a la siguiente lo lo que estamos prefigurando gracias a al día después y este es uno de los dos mensajes importantes que quería trasladaros es un concepto nuevo un concepto que llamamos incubadora de alianzas transformadoras incubadora del objetivo 17 incubadora de proyectos que son capaces de abordar la complejidad de los retos de los objetivos de desarrollo sostenible entonces por similitud con las incubadoras empresariales las incubadoras de startups de nuevos negocios etcétera aquí creemos que estamos generando un ámbito complementario y diferente pero también volcado a la acción y volcado a la respuesta una incubadora de alianzas transformadoras cuyo eje fundamental son esas comunidades en las que de manera continuada y no de manera accidental o puntual los distintos actores están interactuando con una interacción facilitada por profesionales ese es el tejido en el que se van generando nuevas ideas y propuestas de acción concretas entonces el día después tiene las ágoras que hablan reflexionan transmiten mensajes abren un espacio de participación que creo que tiene una función muy importante pero detrás hay un trabajo que nos está permitiendo cada vez más definir un modelo de incubación de proyectos que pueden tener realmente que están teniendo realmente una capacidad de transformación de sistema de transformación a escala y ese es el sueño que mantenemos con el día después ser la primera universidad que tiene que yo sepa una incubadora de proyectos transformadores segundo mensaje y ahí le paso la palabra a Julio estamos aprendiendo mucho sobre cómo hacer funcionar una comunidad una comunidad de personas muy ocupadas con muchas responsabilidades en sus ámbitos pero que encuentran en el día después algo único algo diferente a lo que encuentran en otras redes y esto es interesante porque lo que estamos aprendiendo en las comunidades me parece que es muy trasladable una vez que lo estamos sistematizando a las plataformas de cooperación de las que hablaba Manuel antes a los nodos ODS que articulan el trabajo en las escuelas y por supuesto a las comunidades de investigación de las que nos ha hablado la vicerectora creo que aquí hay un destilado de conocimiento interesante que tenemos que compartir y que estamos ahora mismo sistematizando y para terminar Julio te había pedido que ilustraras un poco la experiencia dentro de la comunidad que tú coordinas que es la comunidad de ciudades que ha dado lugar ya a varios proyectos que se pueden calificar sin duda alguna como transformadores Muy brevemente porque ya son las dos y media para vosotros entonces la comunidad de ciudades yo creo que es un ejemplo de cómo se puede empezar a hacer esa a materializar en hechos y en resultados esa colaboración multiactor entonces es un espacio donde personas de las empresas de ciudades de la sociedad civil y de centros de investigación trabajamos juntos para afrontar los retos de las ciudades y en particular lo estamos haciendo con 22 ciudades españolas donde están las más grandes Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, etcétera también algunas pequeñas y medianas y básicamente yo creo que es un espacio donde estamos experimentando cómo se puede trabajar de otra manera y colaborar que creo que nos va a permitir prepararnos para además conseguir financiación en el futuro cercano de los nuevos instrumentos sobre todo europeos y estoy pensando en los fondos que van a venir del Green Deal del paquete de recuperación que se está planteando ahora tanto a nivel europeo como a nivel estatal y luego por supuesto de Horizonte Europa y en particular de las misiones y en concreto de la misión de ciudades donde lo que se va a intentar hacer es exactamente lo que estamos intentando hacer nosotros crear plataformas de colaboración multiactor para conseguir transformar las ciudades entonces creo que nos puede preparar para conseguir lanzar iniciativas en las ciudades españolas y en particular lo que hemos hecho es organizar el trabajo en torno a tres ámbitos que son los que dentro de la propia comunidad con las ciudades se ha considerado que eran los más relevantes en la etapa COVID y post-COVID para poder dar respuesta a los problemas que nos enfrentamos con una mirada de medio-largo plazo y de transformación sostenible que son uno la movilidad sostenible dos la recuperación de barrios y mejora sostenible recuperación y mejora sostenible de barrios y viviendas y tres el fomento del autoconsumo y la electrificación del calor en las viviendas que sería casi incluso como una parte de ese segundo punto dentro de cada uno de esos tres ámbitos pues hemos ido ya lanzando algunos proyectos concretos por ejemplo en el de movilidad sostenible hemos lanzado el proyecto de aplanamiento de la curva en Madrid que es una iniciativa del día después con el ayuntamiento de Madrid y la comunidad de Madrid a través de la consejería de transportes del consorcio regional de transportes de Madrid para llegar a acuerdos entre distintas organizaciones de Madrid empresas universidades y otras organizaciones para fomentar el teletrabajo y la flexibilidad horaria de manera que se aplane la curva de transporte para conseguir que la gente no utilice el del transporte privado los coches sino que se vuelva a utilizar el transporte público de una manera segura eficiente etcétera y eso mismo se está haciendo también en Barcelona y se está aprendiendo cruzadamente entre las dos ciudades etcétera ese es un ejemplo de la movilidad sostenible sin entrar en los detalles y por supuesto si queréis os puedo expandir más en el ámbito de la recuperación y mejora sostenible barrios y viviendas se está creando en Sevilla una plataforma de transformación para trabajar en barrios a nivel sistémico en la transformación de los barrios y en el último de autoconsumo y electrificación del calor pues está con el liderazgo de Iberdrola se está trabajando en varias ciudades en particular Barcelona y Bilbao sobre todo en iniciativas para fomentar el autoconsumo en edificios tanto públicos como privados de elevado consumo desde públicos por ejemplo polideportivos piscinas etcétera y públicos y privados oficinas donde el uso fundamentalmente es durante el día y las necesidades energéticas están muy ligadas a las horas de sol y el autoconsumo tiene muchísima potencialidad incluso con unos retornos de la inversión muy rápidos entonces bueno y todos siempre con el foco de sostenibilidad de transformar el sistema de reducir emisiones descarbonizar la economía etcétera pero además generar empleo generar tejido económico y generar un avance social pues así muy resumido eso sería muy bien y ya lo último sobre el día después hay dos actos pronto tenemos un el jueves que viene una un agora que yo creo que es muy muy interesante sobre el nuevo papel de la empresa estaba puesto aquí el jueves 9 el nuevo contrato social de la de la empresa y el 15 vamos a a a a trabajar con el con la vicepresidencia de que lleva Teresa Rivera y la vicepresidencia o la de Estado de Objetivos de Desarrollo Sostenible en un evento un side event dentro del del foro de alto nivel de Naciones Unidas que algunos comentábamos al principio va a estar Amina Mohamed presidiendo y la verdad es que tiene una pinta excepcional y va a ser como el cierre de curso el cierre del agora hasta septiembre aunque las comunidades siguen trabajando y funcionando y evidentemente al calor del trabajo en las comunidades van surgiendo necesidades de conocimiento y de investigación que vamos a a poder ofrecer e integrar desde la Universidad Politécnica de Madrid y con esto cerraríamos y os vamos a pedir cinco minutos más para ruegos y preguntas hay un ruego que o una un mensaje que Gabriel Dorado nos ha pedido trasladar al al consejo que le voy a dar entonces la palabra a él cualquier otra pregunta ruego sugerencia etcétera a través de levantar la mano o directamente entráis nos la trasladáis antes de cerrar entonces Gabriel cuando quieras sí muchas gracias Carlos simplemente informaros rápidamente de que ha sido un éxito la puesta en marcha del programa de estudios propios en jardines históricos y servicios ecosistémicos de la infraestructura verde que este año hemos dado formación a 42 estudiantes tanto del ámbito de la peninsular como latinoamericano que está formado por el máster en jardines históricos y servicios ecosistémicos de la infraestructura verde y por cinco cursos de formación específica tanto en jardines botánicos en infraestructura verde urbana y periurbana servicios ecosistémicos del bosque urbano y capital natural gestión de arbolado urbano y por último jardines históricos y singulares el máster lo que pretende es formar técnicos al más alto nivel no en la gestión clásica de la jardinería y las zonas verdes sino en la gestión integral holística de la infraestructura verde bajo los nuevos criterios de gestión de capital natural de valoración de los servicios ecosistémicos prestados por los distintos elementos con poniendo en valor estos con la biodiversidad y por supuesto el hacer también hincapié en la gestión de los elementos patrimoniales como pueden ser los jardines históricos los bienes culturales etcétera ya bueno pues en este momento estamos ofertando la segunda edición del máster y de los cursos de formación específica Alberto nos tiene que dejar gracias Alberto por la participación seguimos adelante muy bien gracias Gabriel la semana que viene hay dos días de jornada sobre el bosque metropolitano que organizamos con el Ayuntamiento de Madrid estamos ayudando desde el Deep Demonstration en organizarlas está muy interesante que se abra este este máster porque puede ayudarnos a fortalecer capacidades en ese tema y también desde lo que estamos haciendo en Madrid puede haber oportunidades de prácticas trabajos etcétera para los alumnos ya con el equipo del del Deep sería muy bueno que tuvierais claro en el en el máster tenemos un equipo de 120 profesores que son profesores de son profesionales de primer nivel tanto de patrimonio nacional del Ayuntamiento de Madrid del Ayuntamiento de Barcelona de del patronato de de la Alhambra de Granada es decir tenemos como te digo 120 profesionales que forman un equipo que pueden echar una mano perfectamente a trabajar en este ámbito enhorabuena por lanzar el máster que no es un proceso fácil como muchos sabemos gracias muchas gracias alguna alguna intervención alguna noticia ruego pregunta no bueno hay hay hambre los que estéis en Estados Unidos o en México no tenéis el estómago como nosotros que está ya rugiendo muy bien pues la verdad es que ha sido un placer no sé Jaime si hay algún mensaje o algo que se me escapa yo creo que no vamos nada que por mi parte ha sido un placer este es el decimosexto consejo que del ITD que hemos hecho o sea que y yo creo que es un para mi por lo menos es un gustazo pues eso ver ver toda toda la evolución escuchar a todo el mundo que ha intervenido y y bueno por mi parte agradeceros vuestra disposición quizás la foto de familia que compartimos con todos los que estén manejando el Zoom que sabéis cómo se hacen esas cosas y ya ya compartiremos con el acta la foto como como recuerdo es una pena como que no podamos tomarnos una cervecita o un vino juntos pero bueno ya habrá habrá ocasión de de hacerlo y es seguro que sí buen verano en raro pero bueno va a ser para para todos todos y todas estoy seguro y bueno todo apunta que en septiembre vamos a empezar fuerte tenemos también gente de Brasil Brasil México Estados Unidos da un jodeo un placer verte por allí y y seguimos chao muy bien un abrazo muchas gracias gracias buen verano gracias enhorabuena buen verano a todos un abrazo chao adiós buen verano chao buen verano un abrazo un abrazo Gracias.